La cancha del municipio de Tenares, que el Ministerio de Deportes inició su remodelación, supuestamente para ser usada en los Juegos Nacionales, celebrados del 5 al 16 del presente mes en la provincia de Manas Mirabal, aún se encuentra sin culminar. Según residentes y dirigentes deportivos de la zona, la obra se encuentra abandonada, sin la esperanza de que se concluya. Se pusieron pitones de columna y no van a hacer nada, porque todo eso se va a quedar así. Porque ya si no han vuelto a trabajar, para dañar lo que yo tenía sembrado ahí no van a hacer. No lo van a hacer en todo esto, no lo van a hacer en todo esto. Ya se fue la ilusión que había. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.